El soldado acaso no regresó, un niño enfermo aseguró, y aún no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desaparado se salvó por causa de una buena acción, y aún nadie lo refugió. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la queda pronto se acabará, que el mundo al fin renar va, que lo abran y sean con amor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 , aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias.